Bien, ahora les voy a mostrar de otra forma, este es un engobe azul, vamos a dejar unos puntitos, está también bastante acuoso un engobe, pero bueno, va a servir para esto, vamos a dejar unos puntitos por ahí. Traten que esté en un estado de yogur, tampoco muy seco, muy seco no se mueve nada, tiene que ser medio acuoso. Vamos a poner otros colores, por ejemplo, nuestro rojo de hierro, o mi rojo de hierro, en cuestión de que me gusta que es fuerte el color y creo que ustedes pueden verlo bien. Bien, unas gotas por cualquier lado, vean el punto, van por cualquier parte. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a buscar nuestro elemento punzante. Acá está, y vamos a arrastrar, vamos a apoyar en el primer punto y arrastramos hacia el segundo punto, y volvemos hacia atrás, y damos vueltas así, 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 vamos dando vueltas girando. Si esto es barbotina coloreada, es mucho más fluido, van a ver que las cosas se suelen ver de otro modo, ¿sí? Pero es muy interesante lo que se puede lograr. Nosotros vamos a hacerlo hasta que queramos, cuando queramos parar, paramos y ya queda el decorado en nuestra plaquita. A esto yo le puedo agregar otros colores, si quiero, puedo trabajar con pincel, por ejemplo, esto se asemeja mucho a la idea de flores, podríamos agregarle la idea de verdes, es el pincel. Podríamos hacer con el lenguaje verde algunas hojas por ahí, ¿sí? No necesariamente prolijo, sino como podamos, solo se va integrando, ¿ven? Ahí nomás, tampoco vamos a arruinar lo que hicimos, así que vamos de nuevo, buscamos nuestras hojitas y las alargamos. ¿Ven? Yo alargo las hojitas por ahí. ¿Ven? 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 ¿Ven?